Muy buenas gente de Youtube, aquí el cabenegui el grande como ustedes, y hoy, como sabrán, en la serie de amnesia, sabemos que los capítulos son tremendos y extremos cuando se trata de lore y personajes, dando más sensación y ganas de seguir viendo. Sin embargo, hay una cosa negativa de las mismas, ya que aunque tengan capítulos memorables, hay que tener en cuenta que tienen defectos que pueden o no ser tan importantes, o que puede afectar de mala manera el capítulo, y es por eso, no estaré solo, ya que después de tanto, me estará acompañando Tano para hacer el vídeo. Hola a todos fans de KB Huerto, soy Tano, estoy aquí para ayudar a KB en la realización de este vídeo, donde analizaremos todos los capítulos, y daremos el criterio de que nos impresionó en su momento, y que nos decepcionó no tuvimos de acuerdo a esa decisión del capítulo que fue presentado. Y bueno, hoy presentamos, lo mejor y lo peor de cada capítulo de amnesia, según nuestro criterio. Ahora sin más relleno, iniciemos el capítulo. Iniciamos lógicamente con el primer capítulo, y bueno, ya que como es el primer capítulo, básicamente claro que tiene lo mejor, que para nosotros, lo mejor del capítulo, es su historia de la misma, ya que como se ve en el capítulo, nos muestra básicamente como inicio, todo el conflicto de la amnesia, de una buena forma, aunque, viene de lo peor, y es, las peleas cortas, aunque no es tan grave el asunto puesto a que apenas es el primer capítulo, pero bueno eso del tema de las peleas, se queda en de lo peor. Ahora en el capítulo 1.5, ya es más que obvio que fue de lo mejor, y que fue de nuestro agrado, el papel de Lumpy, es que si, Lumpy en la serie original, era muy odiado por su completa idiotes y estupudez que tenía, que terminaba pronándose a un personaje al azar, pero en amnesia, le hicieron un gran papel, dejando a un bebé a los militares, mientras lo protege para que llegue a salvo, mientras poco a poco es infectado, eso es un gran héroe, pero si, lo peor del capítulo, aunque fue costoso decidir, digamos que fue trufles, ya que es obvio, es raba para por lo menos dar lore a este personaje tan olvidado en la serie original, y en amnesia, solo está para ser tronado en menos de un minuto, y a veces, sentimos que mereció más participación, sabiendo que podría haber tenido más. Pasando a amnesia 2, y si, ya lo tienen más que obvio que fue de lo mejor, las batallas, es que, no hay que dudarlo, son muy buenas y memorables, y más su música que lo acompaña, Dios es algo que nos gustó y un montón, ahora lo peor, aquí fue reñida la cosa, pero, creo que lo peor del capítulo, fue el pobre papel de Splendid, lo digo por un motivo, estaba para ser un gran papel ahora siendo infectado, sin embargo no hizo casi nada en el capítulo, y encima es derrotado fácilmente por flaca, vaya, que decepción. En amnesia 2.5, ya también tenemos la idea de que lo mejor de este capítulo, fue el poder de Kudles, y si, me sorprendió como Kudles tiene un poder como Dios, y con ese poder como lo hemos visto en el capítulo, fue el origen del paraíso, donde tanto bebés como abuelos descansan en paz. Ahora de lo peor, fue muy complicado encontrar que nos disguste, pero al tener que elegir uno, fue su música, digamos que la música fue en una parte algo floja, pero no es que sea tan mala, solo más o menos por ahí, así que está en 50-50. El capítulo 3, al igual que la 2, sabemos que fue de lo mejor de lo mejor en este capítulo, ya por el título del capítulo sabrán lo que es, el versus de Lamy y Flaky, si, este capítulo fue el primer versus entre personajes, y en serio Seba se la rizo teniendo momentos fuertes, momentos serios y demás, todo para ser un excelente capítulo, ahora lo peor, y lamentablemente, tanto Tano y yo, no logramos encontrar algo que nos disguste o esta más o menos, así que, nos dicen en comentarios, para ustedes, que fue de lo peor del capítulo 3. Y para cerrar el video, llegamos a Amnesia 4, donde la parte, por lejos fue lo mejor, fue la importancia que dan los personajes, o sea tenemos batalla por ahí, batalla por allá, un lore muy bien elaborado, y todos teniendo mejor papel que antes, siendo así un capítulo perfecto, y de lo peor, al igual que el capítulo 3, no logramos encontrar nada negativo, así que solo es cuestión a partir de los comentarios. Y bueno gente hasta acá está la primera parte de este video, si quieren ver la segunda parte de este video de lo mejor y lo peor de cada capítulo de Amnesia, en el canal de Tano, en la descripción suscríbanse a su canal, y ahí podrán lograr ver la parte 2 de este video, aunque claro deben esperar hasta que se estrene la segunda parte. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden dar like y suscribirse a mi canal, y la campana por si no quieren perder ningún video mío, y suscríbanse a Tano, gracias por ayudarme compadre. Y bueno, chau gente nos veremos la próxima.